Hola que tal gente, como estamos? Bienvenidos de nuevo, vamos a continuar con las misiones de Sumeru, misiones, puzles, etc, etc. Para esta necesitamos acabar con la misión de Arcontes, la misión principal, y cuando ya la tengamos hecha, venimos a este teleport, subimos la rampa y vamos a investigar esto de aquí. ¿Qué es esto? Un acertijo. Lo que indica en realidad el acertijo es la ubicación de un tesoro. Para obtenerlo solo hay que llegar en el momento justo, al lugar correcto. Vamos a investigar a ver qué es lo que decía. Cuando el día da el relevo al siguiente día, o sea, al amanecer, ¿no? Desde el puente puede verse la silueta apresurada del faro terminando de trabajar. Bueno, pues tenemos que buscar un faro cuando amanece. El faro en cuestión, ya os lo digo yo, es este de aquí. Lo que ahora no está amaneciendo, por lo tanto, seguramente que no esté. O quizás sí. Pues sí, aquí lo tenemos. Se refiere a la sombra. ¿Qué nota hay dentro? ¿Qué dice? Vale. Un espejo que no es de cristal refleja todos los espectáculos. Vamos a echarle un vistazo a esto. Un espejo que no es de cristal refleja todos los espectáculos. Básicamente, tenemos que ir al lugar donde hay espectáculos. Es decir, donde estaba bailando la chica esa y donde se celebra todo. Si habéis hecho ya la historia principal de Sumero, ya sabréis dónde es. Bueno, casi que mejor os lo enseño desde aquí, porque la ciudad de Sumero está como muy desorganizada. Y es muy fácil perderse. Nada, vamos a aparecer el teleport. Bajamos. Este nivel no, el siguiente. Aquí tenemos la puerta para entrar al Gran Bazar. Y si os acordáis, aquí es donde hacen los espectáculos. Aquí es donde estaban bailando y tal. Pues tiene que estar por aquí. El reflejo de cristal se refiere a la fuente. Buscamos por aquí. Y aquí lo tenemos. Bueno, siguiente nota. El único camino hacia el conocimiento. El único camino hacia el conocimiento. Bueno, al conocimiento se refiere, pues eso, a los libros, a una librería, a una biblioteca. En este caso, en Sumero tenemos la Academia. La Academia. Así que vamos a venir a la Academia. La tenemos justo aquí. Academia de Sumero. Continuamos. El único camino. Lo cual es este de aquí. No hay más. No hay más. Entrar en la Casa de la Laena. ¿Veis? Entramos. Y el único camino, es decir, este. Por lo tanto, tiene que estar por aquí. Ahí lo tenemos. Este era el último, el del camino. El único camino hacia el conocimiento. Y ahora, las flores del estanque tienen perlas de agua. Y lo de perlas de agua no sé a qué se refiere. Pero bueno, hay que venir aquí. Miramos dirección sur. Y aquí lo tenemos. Perlas, supongo que se referirá a las flores, quizá. Ahí lo tenemos. Bueno, y la última de todas nos dice. Acude a la entrada principal del Salón de la Sabiduría a mediodía. Es más bien una invitación. Vale. El Salón de la Sabiduría es esto de aquí. El Santuario de Surashjana. Vamos a venir al Teleport. Y vamos a subir por aquí. Giramos a la derecha. Y aquí lo tenemos. Aseguraos de que es en mediodía. En este caso lo es. Pero por ejemplo, si hago así. Ya no es mediodía. Y el tipo este desaparece. Así que. Hora. 12 y 10 minutos, por ejemplo. Y aquí lo tenemos. Drusus. Eureka, Eureka. Bueno, pues ahí tenemos un logro. Y un poco más, gente. Espero haberos ayudado. Y nos vemos en la próxima.